Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces. Les solicitamos a todos mantener su micrófono apagado y también su cámara, de manera que podamos mantener una buena conexión en toda la reunión. Son bienvenidos todos a esta nueva sesión de discusiones en ictiología, que es una reunión organizada por ASICTIUS, la Asociación Colombiana de Ictiólogos, y la Universidad de Antioquia. El día de hoy iniciamos un ciclo que pretende hablar sobre las colecciones biológicas. La profesora Luz Fernanda Jiménez, vicerectora de la Universidad de Antioquia, quiere enviarles un saludo, el cual les voy a compartir. Gracias. Tatiana, el audio, el video no tiene audio. ¿Qué pasará? Espérate, yo reviso. Pero tiene el audio completo. No se escucha nada entonces. No, ya lo tengo. ¿Nas se escuchan? ¿No? Nada. Bueno, qué lástima la profesora. Les manda un saludo muy especial. Les menciona que vamos a empezar este nuevo ciclo de reuniones en las que pretendemos hablar sobre las colecciones biológicas, no solamente de Colombia, sino de Sudamérica. Vamos a tener invitados de otros países y, pues, bueno, son todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a tener la experiencia, compartir, el doctor Carlos Donacimiento nos va a compartir su experiencia desde el Instituto Alexander von Humboldt. Entonces, acá les quiero mostrar un segundito cuáles son como las metodologías que vamos a utilizar. Entonces, inicialmente el doctor Carlos nos va a hablar sobre toda su experiencia, las estrategias de manejo, los retos a los que se ha enfrentado y la importancia, pues, de esta colección. Posteriormente, para esto él tendrá media horita y posteriormente vamos a abrir un espacio para preguntas de las personas que están asistiendo a la reunión. Les solicitamos, por favor, escribir su nombre completo y la organización que representan para tener allí, pues, el registro. El doctor Carlos Donacimiento es biólogo, doctor en ciencias, menciona en zoología de la Universidad Central de Venezuela y, como ya lo he mencionado, ahorita es el curador de la colección de peces del Instituto Alexander von Humboldt. Entonces, doctor, bienvenido a esta sesión. Voy a dejar de presentar mi pantalla para darle la palabra. Muchas gracias, Tatiana. Es un placer inaugurar justamente este ciclo, este segundo ciclo de charlas organizado por la Universidad de Antioquia y la Asociación de Teólogos de Colombia. Y, particularmente, enfocado a las colecciones histiológicas. Bueno, comencemos. La colección de peces del Instituto Humboldt se origina en el año 71, paralelamente a Lindarena, que era una institución en aquel momento que tenía las funciones del actual Ministerio del Ambiente y de las corporaciones autónomas. En el año 93, cuando el Instituto Humboldt reemplaza esas funciones que tenía originalmente asignadas a Lindarena, hereda paralelamente las colecciones biológicas que esta institución había amasado. Y no es hasta sino el año 95 que las colecciones biológicas de Lindarena, originalmente emplazadas en la ciudad de Bogotá, son trasladadas entonces a su sede actual en el claustro de San Agustín, en el municipio de Villa de la Iva. En el presente, la colección cuenta con más de 26.000 lotes catalogados, lo cual se expresa en un poco más de 239.000 ejemplares. Con este número de ejemplares, la colección constituye una de las colecciones más numerosas dentro de las colecciones biológicas del Instituto Humboldt. Y por mencionar una cifra que nos da idea del crecimiento que tiene esta colección, tan solo para este año, para lo que ha transcurrido del presente año, un poco más de la mitad del semestre, ya han sido incorporados más de 1.400 lotes nuevos a la colección. Allí ustedes tienen una breve vista de la organización de la colección en compactadores rodantes. Profesor, perdón, me interrumpo. No estamos viendo la presentación en modo de presentación. No están viendo la presentación en modo de presentación. Ya, ya, no, 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 se ve, no se ve en forma ampliada. Sí, es que, bueno, allí le di vista completa, no está funcionando. No. ¿Y qué, y se ven qué, las diapositivas del lado izquierdo? Se está viendo al lado derecho la diapositiva más pequeña sin la ampliación que normalmente uno hace. Si de pronto pudiera... Entonces, dejan intentar... Este 5. Compartir toda la pantalla, quizás. Presentar toda tu pantalla, exactamente. Sí. Me indican si efectivamente ahora sí ven la presentación completa. Ahora sí. Si podría, por favor, darle ocultar al mensaje de abajo para que se vea todo completo. Muchas gracias. Sí, señor. Ok. Bueno, estos más de 26.000 lotes representan una cifra significativa, más de 1.360 especies, lo cual a su vez representa el 71% de la ictiofauna dulce acuícola de Colombia, que a la fecha está conformada por 1.639 especies. Cabe destacar que esa cifra, 1.368 especies, no se refiere exclusivamente a las especies estrictamente dulce acuícola. Tenemos una pequeña representación de especies marinas que, de la misma forma, fueron heredadas de esas colecciones originales del Inderena. Para el momento en que el Inderena transfiere sus colecciones en el Instituto Humboldt, la colección constaba con no más de 2.700 lotes catalogadas, de los cuales aproximadamente unos 200 estaban conformados por especies capturadas en ambientes estuarinos y ambientes marino-costeros. En ese momento, en el cual se formaliza la creación del Instituto Humboldt, con el resto de los institutos que conforman actualmente el Sistema Nacional Ambiental de Colombia, se organiza un intercambio con las colecciones del INVEMAR, en el sentido de transferirles a ellos la mayor parte de esos registros de especies marinas, y en intercambio ellos nos cedieron aproximadamente unos 350 lotes que conformaban originalmente la colección del Museo del Mar, que estaba escrita a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta fue una colección importante en el sentido de que la persona a cargo de la misma, Darío Castro, emprendió varias expediciones a regiones claves del país, como por ejemplo la Amazonía, más concretamente la zona del Caquetá, describió varias especies nuevas del género corredoras, y hoy en día parte de esas colecciones reposan actualmente en el Instituto Humboldt. De más está decir, allí tienen un mapa mostrando la representatividad geográfica de la colección, de más está decir que no necesariamente todos los ejemplares que están depositados en nuestra colección son del territorio colombiano, hay una pequeña representación de especímenes que provienen de otras regiones del continente, y tenemos representación de países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, aproximadamente otros 12 países, entonces estarían representados a través de especímenes en nuestra colección. En este mapa vemos en mayor detalle cuál es la representatividad geográfica de los registros ubicados en el territorio continental colombiano, como pueden ver, la mayoría de esos registros se encuentran ubicados hacia la región central, justamente donde discurren las tres cordilleras andinas, donde por tradición histórica el fuerte o el grueso de las expediciones ideológicas se ha centrado en esa zona, un poco como respuesta a la mayor accesibilidad que presenta esta región, resultado justamente del poblamiento centralizado de los habitantes de Colombia en los Andes. Y por otro lado, como respuesta también a los estudios de licenciamiento ambiental, en respuesta a obras de infraestructura y de explotación de hidrocarburos y mineras. Entonces, estos estudios de licenciamiento ambiental de igual forma se han centrado en la región andina. Y allí vemos que en la imagen de la derecha tenemos un mapa que sintetiza no solamente la colección del Instituto Humboldt, sino las principales colecciones ideológicas nacionales, las cuales tienen sus conjuntos de datos públicos en el Sistema de Información sobre Diversidad de Colombia, en el SICC Colombia, y allí vemos que este patrón es exactamente similar. Y hay un enorme vacío de representatividad geográfica en la región, las regiones de la Orinoquía, de la Amazonía, parcialmente del Pacífico y del Caribe colombiano. Entonces, justamente estos mapas nos dan una pauta de dónde deberían ser dirigidos los esfuerzos de priorización del levantamiento del inventario de la ictiofauna colombiana. También destaca allí esas áreas grises que ustedes pueden observar, son las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SINAP. Y como vemos también, la densidad de puntos de muestreo en esos polígonos que representan los parques nacionales es prácticamente espuria. Es muy poco el conocimiento que se tiene en las colecciones sobre la biodiversidad efectiva que se encuentra en esas áreas protegidas, por lo cual hacer inferencias sobre las especies que están siendo efectivamente conservadas en esas áreas naturales es un poco especulativo, ya que no contamos con registros que nos acrediten la presencia de las especies en esas áreas protegidas. La colección cuenta con una importante representación de tipos de especies nominales descritas para la ectiofauna colombiana conformadas por 215 lotes que representan un poco más de mil ejemplares tipos designados para la colección y que representan 107 especies nominales. Para dar una idea de cuál es la dinámica de descripción de especies nuevas en Colombia y más concretamente, cuál es la representatividad de especímenes tipos que son depositados en nuestra colección, tan solo en el año 2021 ya han sido descritas dos especies nuevas para Colombia. Estos ejemplares tipos cuentan con un recurso digital de consulta en línea abierto por ahora en una plataforma en su versión beta donde presentamos el catálogo de los ejemplares tipos y ese catálogo cuenta con información detallada de cada uno de los ejemplares que están albergados en nuestra colección acompañados de fotografías de al menos un ejemplar representativo de cada una de las especies. En el caso de contar con los holotipos, nosotros ofrecemos fotografías en alta resolución en una o varias vistas dependiendo de la morfología de los ejemplares y en el caso de que no tengamos el holotipo, entonces ofrecemos fotografías de al menos uno de los paratipos que se encuentren en mejor estado de preservación y para aquellas especies que exigen dimorfismo sexual o dimorfismo en su simetría, como el caso de los pleuroenextiformes, entonces ofrecemos las vistas de ejemplares machos o ejemplares géneros o de las dos vistas de estos especímenes asimétricos. Dentro de los ejemplares tipos que han sido recientemente ingresados en nuestra colección podemos destacar los ejemplares tipos de esta especie cavernícola, la primera especie cavernícola registrada para la cuenca del río Ranchería en Colombia, es una especie del género tricomitero y aquí podemos observar un par de ejemplares vivos que fueron muy recientemente colectados por nuestro colega Carlos Lazo que tuvo la oportunidad de volver a visitar la localidad tipo de esta especie. Tenemos esta especie que fue descrita en colaboración con nuestros colegas de la colección Siacol del Cinchi, que es una especie del género Cragrutus descrita para un tributario de la cuenca del río Caquetá en la Amazonía colombiana y tenemos esta otra especie, otra especie de bagres, de celuliformes, pymelovidella longibarbata, que es un aporte notable, bastante meritorio en el sentido que es el resultado de la investigación de una tesis de pregrado de un estudiante de la Universidad de los Llanos, que hizo su trabajo de tesis principalmente basado en las colecciones de unillanos de la Universidad Nacional la Universidad Javeriana y nuestra colección y justamente este trabajo de revisión taxonómica del género pymelovidella para Colombia resultó en la descripción de esta primera especie, de cinco especies que restan por describir ese trabajo, un trabajo notable y que pone en evidencia la importancia de las colecciones biológicas para la formación de nuestros estudiantes biológicos. Ya en este año ya hay dos publicaciones en las cuales se designan nuevos tipos para nuestra colección, particularmente destacan dos especies nuevas del género Paratrigon de lo que se creía originalmente que era una única especie ampliamente distribuida en las cuencas del Orinoco y Amazonas, Paratrigon y Hereba se determinó que las poblaciones del Orinoco en realidad constituyen dos especies no descritas y endémicas de la cuenca del Orinoco tanto en Colombia como en Venezuela y los paratipos actualmente se encuentran disponibles en nuestra colección. De la misma forma, se publicó la revisión taxonómica del género hipostalmo, donde se reconocen seis especies válidas para el género las seis especies están representadas en el país y dos especies nuevas que se describen en ese trabajo justamente también están representadas en nuestra colección. En cuanto a la diversidad taxonómica por documentar, las colecciones nos ofrecen la gran oportunidad de no necesitar ir a zonas inexploradas, a regiones inexploradas en nuestros ríos para descubrir especies nuevas. Ya una cantidad de importantes especies por describir están disponibles en esas colecciones y esto es justamente un llamado a los estudiantes interesados en desarrollar su línea de investigación y en sistemática y en taxonomía justamente a que se sirva ese patrimonio albergado en las colecciones disponibles en Colombia. Hay una pequeña representación de especies miniaturas, por ejemplo, del género tricomitero, más especies del género cragruto, pendientes por describir. Esa es una ventaja que traen consigo de las revisiones taxonómicas publicadas en años recientes, como por ejemplo la que destaca del género cragruto, es el género estetnacorrinco, que pone en evidencia una fracción importante de la diversidad taxonómica de estos grupos que aún está pendiente por describir. Y bueno, un caso notable, el género sin blanco, que hace alrededor de un par de años el doctor Tyson Roberts ha iniciado un trabajo de revisión taxonómica de este género y justamente gracias a un convenio que tenemos con la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel en Filadelfia. Realizamos un préstamo de una fracción significativa de la representativa que tenemos de este género en nuestra colección justamente para que el doctor Tyson Roberts tenga acceso a estos ejemplares y pueda designar nuevos tipos para nuestra colección. Nuestra colección cuenta con ejemplares realmente emblemáticos, como es el caso de este ejemplar que ustedes pueden ver en las fotografías de arriba, es un paratipo de pigidium bogotense, descrito por Karl Eichmann en el año de 1912. O sea que este es un ejemplar que tiene más de un siglo de historia de preservación. Y este ejemplar es notable porque fue colectado en el propio centro de la urbe de Bogotá, en el barrio Chapinero. Hace un par de años tuvimos la suerte y la fortuna de realizar una salida exploratoria a una serie de quebradas tributarias justamente de la cuenca del río Bogotá en el centro mismo de Bogotá a la altura del Parque Nacional, un poco más arriba de la autopista Circunvalar, en los predios del acueducto Bogotá, quienes gentilmente nos brindaron acceso a sus instalaciones y tuvimos la oportunidad de volver a colectar esta especie emblemática, una especie endémica de la cuenca del río Bogotá en la misma ciudad de Bogotá. Entonces ahora contamos con un extenso registro fotográfico en vida de esta especie, un registro fotográfico de los ejemplares preservados y lo más importante, documentar la persistencia de poblaciones de esta especie que eventualmente en futuros planes de restauración y recuperación de esos cauces que actualmente recorren la ciudad eventualmente podrían ser repobladas por estas poblaciones relictuales de la especie. Igualmente también contamos con información genética. Para 1912 no se tenía noción alguna de, obviamente, el acceso a la información genética y ya el presente entonces con esto en mente, hemos tomado la predicción de tomar una cantidad significativa de información genética de esta especie. Este es otro de los ejemplares importantísimos de nuestra colección, es uno de los únicos 10 ejemplares que existen en el mundo, los únicos 10 ejemplares registrados de esta especie, hoy extinta, especie endémica del lago de Tota, pez graso del lago de Tota. Y este ejemplar llega a nuestra colección justamente como consecuencia de, primero, la confianza que se deposita en nuestra colección de garantizar la permanencia y adecuado cuidado de los ejemplares para la posteridad. Y por otro lado, estos convenios que hemos establecido con instancias internacionales, entonces, han facilitado, han permitido la repatriación de especímenes valiosísimos de la histiofauna continental colombiana y que ahora son perfectamente accesibles en nuestro país. Allí pueden ver, entonces, una muestra de cómo tenemos organizados los ejemplares tipos de nuestra colección, los holotipos claramente identificados por un ribete rojo y en el caso de los paratipos identificados por ese ribete amarillo. Cada lote de ejemplares está identificándose con una etiqueta impresa donde se coloca el binómeno original con el cual fue descrita la especie, los autores que describieron la especie y la condición del tipo, si es un holotipo o si es un paratipo. Y allí ustedes pueden ver el diseño de las etiquetas que actualmente tenemos implementadas en la colección, donde ofrecemos una síntesis de la información más importante de primera entrada para el usuario de nuestra colección. O sea, allí se sintetiza la información taxonómica y la información de los datos de captura, tanto geográficos como temporales y obviamente el número ejemplar. Estas etiquetas que cuentan con código QR que sintetiza toda la información que está ingresada en nuestras bases de datos asociadas al registro en particular, son desarrolladas con el programa libre, iReport, que pueden entonces utilizar para diseñar este tipo de etiquetas. Entonces aquí tenemos también una muestra de cómo está organizada la mayor parte de la colección. Está organizada en compactadores, en archivos rodantes. La organización de nuestra colección sigue un orden numérico por el número de catálogo. Esto facilita mucho la gestión en el sentido de la realización del inventario de la colección y la incorporación de los nuevos lotes catalogados. Cada entrepaños entonces tiene impresas esas etiquetas o esos labelos donde indican los números de catálogo que están allí depositados en cada pasillo de los compactadores. Igualmente tenemos etiquetas que sintetizan entonces el intervalo de números catálogos que están allí albergados y eso también facilita igualmente la ubicación de los lotes de interés para cualquier investigador que venga a visitar y a utilizar nuestra colección. La mayoría de nuestros lotes están preservados en etanol al 70%, pero tenemos una representación de ejemplares diafanizados, los cuales son albergados en una solución de glicerina al 90% con unos pocos cristales de timor para evitar la proliferación de hongos. Y una colección incipiente por ahora de esqueletos secos, los cuales siguen los protocolos de preparación propuestos por Bemis y sus colaboradores en el 2004 y estos esqueletos secos son entonces guardados en bolsas plásticas con cierre de tipo hermético, tipo ciploc, está dentro de esta bolsa. Entonces igualmente colocar la etiqueta de identificación del número de catálogo correspondiente y en la caja, una caja de cartón libre de ácido, entonces colocamos la identificación taxonómica del ejemplar allí albergado. Hay ejemplares que por sus dimensiones no es posible guardarlos en el frasco de mayores dimensiones que nosotros manejamos en la colección, un frasco de capacidad de 5 litros. Entonces estos ejemplares son etiquetados individualmente, se les asigna un número de catálogo individual a cada ejemplar, contrario a lo que sucede con los lotes ejemplares en líquido. Allí sí asignamos un único número de catálogo a todos los ejemplares de la misma especie colectados en el mismo evento de colecta. Estas canecas o tambores plásticos están debidamente identificados entonces con el taxón que contiene en las tapas, en el dorso de esas tapas de las canecas, están las etiquetas de cada uno de los ejemplares colectados, como pueden ver aquí, que se guardan en estas solapas, también unas pequeñas bolsas de cierre hermético y ese número de catálogo, la etiqueta individual que señala el número de catálogo es cosida directamente al ejemplar en un lado del mismo que no afecte la integridad de la información morfológica que ofrece este ejemplar. Entonces, allí tenemos una perfecta correspondencia de los ejemplares que están depositados en esa caneca y la información en esas solapas plásticas que nos permiten acceder fácilmente a la información de los ejemplares contenidos en esas canecas. En cuanto a la publicación de nuestros datos, nosotros seguimos un flujo de trabajo en el cual toda nuestra base de datos está albergada en la plataforma Specify, que es un programa también libre diseñado específicamente para la administración de información de colecciones biológicas. A partir de esa plataforma Specify, nosotros generamos una plantilla en el formato Darwin Core de la cual nuestra infraestructura institucional de datos, la I2D, o también conocida con el nombre de CIVA, realiza una primera publicación de los datos de nuestra colección. Y a su vez, el CIP Colombia, entonces, se sirve de esta publicación primaria de nuestra infraestructura de datos para entonces hacer la información disponible en una red de mayor acceso, que es el CIP Colombia, que es el nodo regional para Colombia del GBIF. Entonces, en ese sentido, toda la información de los registros que alberga nuestra colección están libremente disponibles para su consulta y utilización a través de estas dos plataformas de CIVA, del CIP Colombia y, en últimas instancias, del GBIF. En ese sentido, justamente, más allá del tradicional uso en taxonomía y sistemática que tienen los especímenes albergados en las colecciones, esta información de los registros que nosotros poseemos ha servido para otras iniciativas, para proyectos ya de mayor envergadura destinados a la conservación de las especies de aguas dulces. Y, en el año pasado, el grupo de peces dulceacúlcolas suramericanos, un grupo dentro de la plataforma de la evaluación de listas rojas de ley UCN, invita a una serie de investigadores que hacemos parte de la comunidad de ictiólogos en Colombia a realizar la primera evaluación temática por cuenca hidrográfica del continente. Y, en este caso, esta primera evaluación se centra en las especies de la orinóquia. En ese sentido, varios investigadores, varios colegas nos agrupamos justamente para hacer ese esfuerzo de evaluación de estado de amenaza de lista roja de ley UCN y con la información disponible en plataformas como el CIC Colombia, como en GBIF, en SpeciesLink y en Fishnet2, además de la información ya accesible de las colecciones etiológicas colombianas. Entonces, hacemos la evaluación de aproximadamente un poco menos de 400 especies, de las cuales asignamos categoría de amenaza a 234 especies. Entonces, siendo la situación de que la cuenca de la orinóquia es una cuenca compartida, una cuenca binacional, entonces también hacemos uso de los registros disponibles en las colecciones etiológicas de Venezuela. Y allí pueden ver una pequeña representación de una de las herramientas que logramos construir para ese ejercicio de categorización, haciendo uso exclusivamente de los registros disponibles en las colecciones etiológicas, donde desarrollamos esos mapas con los registros por especie y donde tenemos allí, en ese caso, en esos polígonos rosados, representadas las áreas de protección, los cuales nos dan unos criterios adicionales para la asignación de categoría de amenaza. En el presente estamos desarrollando en colaboración con el programa de monitoreo del Instituto Humboldt, más concretamente la iniciativa de biomodelos, este ejercicio de depuración de los conjuntos de datos de las especies endémicas de Colombia. Estamos hablando de 321 especies endémicas del territorio colombiano y se tiene previsto que para los próximos meses se extienda la invitación a los investigadores activos en colecciones y en etiología en general a formar parte de un taller donde se va a hacer una revisión exhaustiva de los modelos de distribución de las especies endémicas de Colombia. Varios productos ya de tipo divulgativo que se han hecho en convenios con, por ejemplo, la UNAP, han sido estas publicaciones donde justamente se pone en evidencia y se da particular relevancia a la importancia de las colecciones ideológicas en el país para la gestión y uso y conservación del recurso pesquero, particularmente en el interés de la UNAP. Y bueno, varios productos bibliográficos que han resultado también de la utilización de los registros disponibles en colecciones como este libro, un libro que reúne al presente la información o el estado del arte, el conocimiento sobre la ecteofauna de la cuenca de Río Magdalena, una de las más ampliamente conocidas, mayormente documentadas. En asocio con la Asociación Colombiana de Ecteólogos, entonces, se ha dispuesto a partir del año 2017 con la publicación de la actualización de la lista de especies de peces de aguaduce Colombia, una actualización anual de este recurso que está disponible tanto en el CIS Colombia y ahora también en la página web de la asociación. Y finalmente, este esfuerzo justamente ha servido de simiente para concretar los esfuerzos hacia el desarrollo del catálogo de peces de Colombia, una iniciativa liderada por la Universidad Nacional de Colombia en cabeza del profesor José Iván Mujica. Y este año contamos con la buena noticia de que el BIT ha aprobado el financiamiento para este proyecto por un monto de 60.000 euros, para disponibilizar entonces un recurso de consulta en línea abierta de la información, no solamente de los peces dulces acuícolas, sino también de los peces marinos a través de esta herramienta denominada el Catálogo de Peces de Colombia. Y finalmente, ya para el próximo año, cumpliendo ya una década de la segunda edición del libro de los peces dulces acuícolas, entonces se tiene previsto publicar la actualización del libro de los peces dulces acuícolas de Colombia en el año 2022. Todos estos esfuerzos serían vacíos sin, obviamente, los aportes significativos y el acompañamiento de una serie de personas en la forma de estudiantes, de pasantes, investigadores, visitantes, el mismo cuerpo de investigadores que hacen parte de nuestro equipo de colecciones aquí en el Instituto Humboldt. Entonces, claro, gracias a ellos es que podemos llegar a estos logros sólidos y significativos en el crecimiento y en la consolidación del conocimiento de la ectiofauna nacional. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Sí, profesor Carlos, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor que usted haya abierto este ciclo, porque reconocemos a la colección de peces del Instituto Humboldt como una de las más importantes del país y que, pues, como usted ya lo mencionó en su presentación, hace unos grandes aportes al trabajo, pues, que entre todos estamos construyendo el conocimiento de los peces ciertos de Colombia. Quisiera, pues, entonces que las personas que tienen alguna pregunta o algún comentario se animen a que abramos esta discusión y que conversemos sobre la experiencia de esta colección y cómo nos puede enriquecer a todos los que trabajamos en este campo. Profesor Francisco, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, simplemente enviarles una extraordinaria felicitación por el trabajo que han realizado. Discutiblemente, la colección del Instituto Humboldt muestra unos avances trascendentales que no tienen nada que envidiarle a ninguna colección a nivel mundial. Realmente deseo felicitarlos a todos por ese logro y, ojalá, mi deseo más ferviente es que esto que se ha venido construyendo con el esfuerzo de muchos durante tantos años se mantenga y se continúe y se prolongue por el tiempo. En nuestro caso, nuestra situación realmente en Venezuela es sumamente difícil. Gran parte de las colecciones en nuestro país en estos momentos están en estado realmente lamentable y espero que se puedan hacer esfuerzos para tratar de mantenerlas en las condiciones más apropiadas que las circunstancias lo permitan. Una sola cosa que quería añadir a la excelente presentación de Carlos Donacimento es que los ejemplares depositados en cualquier colección, no solamente las ictiológicas, sino en cualquier colección, además del interés que despierta en los especialistas de cada grupo en particular, tiene enormes posibilidades de aportar datos y de enriquecer el conocimiento de múltiples formas, en distintas áreas de la biología. Hay muchos ejemplos, yo simplemente voy a traer a colación uno de los más comunes, el hecho de la cantidad de DDT que pudo ser determinada en las colecciones de huevos que estaban depositadas en algunos museos. Adicionalmente, leí recientemente que también se pueden hacer determinaciones de contaminantes en los ríos a través de las muestras que están depositadas en colecciones. Y quién sabe, el día de mañana con las nuevas tecnologías de isótopos radioactivos o de cualquier otra de estas nuevas tecnologías, quién quita cada cosa que puedan descubrir, al igual que se descubren en los bloques de hielo de la Antártida, los niveles de oxígeno que habían en la atmósfera hace miles de años. Entonces, bueno, quién quita que también puedan encontrarse cosas interesantes en los materiales depositados en las colecciones. Esto lo digo porque a veces las personas solamente ven, digamos, tenemos unas posibilidades limitadas de lo que una colección representa. Y nosotros no sabemos hoy en día todo lo que se puede generar en el futuro y todo lo que una colección puede aportar cuando esas tecnologías se hayan desarrollado. Simplemente es eso, ¿no? Sensibilizar a todas las personas para el mantenimiento y, digamos, el buen funcionamiento de las colecciones, no solamente las de peces, sino las de cualquier organismo, incluyendo, por supuesto, las muestras botánicas. Pero eso es trascendental de que eso se logre. Porque de otra manera, ese esfuerzo se pierde y cuando eso se pierde, se pierden valiosos datos sobre nuestra historia en la Tierra. Eso era lo que quería señalar, aparte de lo que ya había señalado, Carlos. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente para todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Bueno, efectivamente, las colecciones ideológicas posibilitan esa ventana retrospectiva de lo que llegó a habitar en algunas regiones. O sea, el caso emblemático, por ejemplo, ese que mencioné del tricomitero bogotense, que afortunadamente persiste en algunas poblaciones, aún en la ciudad de Bogotá, de no haber sido por la recolección de Cecil Miles de esos 10 ejemplares de Rizos Amitistote, no hubiéramos tenido ni siquiera el conocimiento de que esa especie siquiera existiera y menos aún de que se hubiera extinguido, como es la situación presente. En ese sentido, justamente, un poco en paralelo al ejemplo del DDT y de los huevos de las aves, el instituto ha previsto realizar una serie de alianzas estratégicas con la academia para estudiar en determinadas regiones que han sido priorizadas justamente por el tema de la afectación de contaminación por mercurio. En el caso de que nosotros contemos con colecciones históricas para esas regiones, posibilitar el acceso para el análisis de concentración de mercurio en esos ejemplares históricos. Y así, poder hacer un monitoreo y una caracterización apropiada de cómo ha sido el proceso de acumulación de este contaminante en los peces que en últimas instancias son consumidos por el humano. Entonces, esas son varias de las iniciativas que se están manejando a nivel de la colección, de nuestra colección en el Instituto Humo. Sí, todos sabemos que el avance en la tecnología cada vez nos permite analizar muchas más cosas en las colecciones biológicas y esta apreciación que hace el profesor Francisco es muy importante que todos la tengamos presente para que de alguna manera esto también nos permita darle un mayor valor al que ya reconocemos en ellas. Por acá, Juan Guillermo Espina también nos está levantando la mano. Juan Guillermo, tienes la palabra. Hola, Tatiana. Muchas gracias. Primero que todo, saludar al profesor Carlos. Felicitarlo, pues, por la labor en la colección, como está hoy en día y no solo por, como está hoy en día, sino también por sus metodologías de divulgación. Mi pregunta va encaminada es hacia, yo en este momento estoy realizando junto con TNC y Coronario un ejercicio en la cuenca del Samaná Norte de Planificación de Sostenibilidad de la Cuenca. El trabajo mío va encaminado hacia los peces, lógicamente, y es mirar cómo estos peces salen afectados por los proyectos hidroeléctricos. La problemática que me he encontrado es que en la búsqueda de información, a pesar de que es una zona que diría uno que puede haber bastante información, me he encontrado con vacíos y además de los vacíos, muchos errores taxonómicos en la identificación. Si no recuerdo mal, tengo información de cuatro colecciones, creo que donde hay menos errores que he identificado hasta el momento es en el Instituto Humboldt. Entonces, eso me ha dificultado tanto el análisis de estos errores taxonómicos. Me han dificultado tanto el análisis de los escenarios futuros por estos proyectos y también en el sentido de que se pueden llegar a cometer errores en la planificación de estos territorios con las especies mal identificadas o sin identificar en muchos casos. Entonces, mi camino va, la pregunta va hacia cuáles los pasos o el protocolo a seguir en caso de uno encontrar inconsistencias en las bases de datos publicadas en GBI o en SIP y que uno, pues, como te digo, no encuentra hasta el momento por parte del instituto, pero en caso de encontrarlo, porque ya también vamos a apoyar junto con la Universidad Católica de Oriente y no solo concentrarnos en el Samaná Norte, sino en el Samaná Sur, directos al Magdalena en la región del Oriente de Antioquia para tratar como de verificar y publicar un libro acerca de los peces de esta región. Entonces, quisiera saber qué pasos debo seguir en caso de encontrar alguna inconsistencia en las bases de datos del Humboldt. Muchas gracias, profesor. No, la manera más sencilla es que justamente si has detectado errores, una lista con esos errores de identificación y se los hagas llegar a traer un correo electrónico a la persona encargada de la colección, porque desafortunadamente las plataformas como SIP y Colombia GBI tienen una herramienta automatizada de reporte de esos errores, de inconsistencias. Justamente en la plataforma BioModelo sí se tiene concebido implementar o incorporar una herramienta de reportes ya que toda esta información es descargada de estos repositorios digitales. Entonces, la idea es hacer viable que tú puedas, utilizando el mapa, utilizando la misma herramienta de BioModelos, señalar ese punto y escribir dos observaciones y que esa notificación le llegue directamente a la persona encargada de la colección. Eso está justamente en progreso en este momento, pero por lo pronto lo más que puedas hacer es hacer un listado de las inconsistencias que hayas detectado y notificarlas al respectivo curador, quien se hará cargo entonces de actualizar esa información, de ajustarla y actualizarla con las correcciones, con las bebidas correcciones. ¿Cómo se puede ver? Sí, lo paradójico es que a pesar de que la cuenca del Magdalena es virtualmente la mejor conocida en el país desde el punto de vista de su histiofauna, aún quedan enormes vacíos tanto de su cobertura geográfica como de su representatividad taxonómica. Entonces, hay que hacer allí un esfuerzo notable en ese sentido, de contar con una impecable línea base de información para poder tomar decisiones, para que los tomadores de decisiones tengan la mejor información y los mejores datos científicos a su disposición. Muy bien, por aquí hay una pregunta en el chat. Fabiola Zabalaga dice, felicitaciones por la charla. Tengo una pregunta para el expositor. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han encontrado en la administración de su colección científica y cuáles son sus planes o proyecciones a futuro? Sí. Bueno, quizá el mayor desafío que yo me encontré al vincularme en el año 2014 a la colección fue que la colección estuvo por espacio de prácticamente cinco años huérfagos. No había nadie a cargo más allá de los auxiliares de investigación que sí guardaban el debido cuidado para el mantenimiento físico de los empleares, pero obviamente todo lo concerniente a los procesos de curadoría y el manejo de la información no se había efectuado, no se había ejecutado. Lo otro es, claro, entonces ese hiato de tiempo en el que la colección estaba céfala representó un desafío en el sentido de reconstruir un poco cuál es la información que se tiene disponible para la misma y a esto me refiero a la base de datos. Entonces existían numerosas versiones de bases de datos, de conjuntos de datos duplicados. Entonces llegar a consolidar un archivo de base de datos confiable que realmente condensara la información que se encontraba en los catálogos físicos e incluso que había dejado de documentarse en los mismos catálogos físicos como por ejemplo actualizaciones en el número de empleares, en los préstamos que se habían realizado en la colección, el destino de esos préstamos, quién tenía sus empleares en préstamos que no existían, incluso las planillas originales que atestiguaran, que sirvieran de testimonio de que esos empleares estaban en manos de otra persona, fue lo más crítico. Y en ese sentido, en el año 2017 nosotros recibimos la auditoría de la Contraloría General de la República, hacer una entidad pública y albergar colecciones que han sido construidas justamente utilizando dineros públicos. fuimos objetos de la atención en para que el momento de la Contraloría que llevó entonces a cabo una auditoría exhaustiva en nuestras colecciones. Entonces eso nos sirvió también para implementar un inventario físico completo de nuestra colección que al presente ya satisfactoriamente hemos concluido. Y bueno, esas experiencias justamente van a ser llevadas y van a ser socializadas y compartidas con... Y bueno, ya lo fueron una primera oportunidad en el año 2000... Sí, bueno, al inicio del año 2020, antes de la pandemia, tuvimos la oportunidad de celebrar el primer taller de colecciones biológicas aquí en el Instituto Humboldt en alianza con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Entonces, claro, en esa oportunidad nos visitaron varias colecciones, sobre todo de entidades públicas regionales, de pequeñas universidades regionales, que se sirvieron de esta experiencia que ya nosotros habíamos inventado, implementado y que ya habíamos puesto en práctica. Entonces, la idea este año para el mes de octubre se va a celebrar la segunda edición de ese taller donde entonces ya se ha diversificado la audiencia, se están invitando otras colecciones nacionales para que puedan... para poderles transferir todas estas capacidades de conocimiento con lo que contamos y que se prevé que sean críticos porque justamente la Contraloría tiene previsto iniciar un proceso de auditoría al resto de las colecciones biológicas nacionales. Entonces, esta experiencia ya alcanzada nos va a permitir ahorrarles muchos inconvenientes con ese proceso de auditoría futuro. Bien, demos la palabra entonces a Daniel Valencia. Buenas tardes, Carlos. Pues, no cabe más también felicitar como ese gran trabajo que han desarrollado desde la colección. Y yo tengo dos preguntas, Carlos, pues, por lo que he realizado como seguimiento también a esta herramienta del checklist, me parece muy interesante. ¿De casualidad han hecho algún ejercicio donde se estima o hay un estimado más o menos de cuántas especies pueden estar presentes en el territorio? Y la segunda pregunta va relacionado, pues, pensado con lo que decía Juan Villarmo ahorita. Y el ejercicio que vienen desarrollando de este mapa que mostrabas con todas las localidades o los registros, que podría ser como un proxy de una matriz de esfuerzo y áreas protegidas. Esta información está disponible en algún lugar, de modo que si alguna persona o cualquier, digamos, institución, empiece a desarrollar una salida que sea exploratoria también, no remuestrear lugares que posiblemente ya tengan registros y poder darle prioridad, pues, como a estas zonas que se ven ahí que obviamente no están exploradas aún. Sí, bueno, justamente en el reporte del Estado y Tendencia de la Viversidad del año 2017, que es un documento ejecutivo que publica el Instituto Humboldt anualmente, varios curadores de las colecciones ideológicas nacionales publicamos una ficha donde justamente se plasma en un mapa todos los registros que para aquel momento estaban disponibles en plataformas informáticas de acceso público. Y ese mismo conjunto de datos asociados fue publicado como un recurso independiente en el CIT Colombia. Entonces, sí, se tiene plena disponibilidad de poder generar herramientas cartográficas para hacer priorización de potenciales zonas a explorar. En cuanto a las estimaciones del número de especies potenciales que puedan ser registradas en Colombia, no se ha hecho el ejercicio. Particularmente para nuestra colección, sí se ha hecho más bien el ejercicio de esas cifras que yo les presentaba, eran solamente los registros que tenían un epíteto específico asignado. O sea, que guardaba una completa correspondencia con lo que está plasmado en la lista de especies de Colombia. Si bien recuerdan, esa lista de especies son principalmente especies que se encuentran descritas para el presente. Allí no se están plasmando todas aquellas especies de las cuales nosotros tenemos pleno conocimiento que son especies no descritas y que tan solo están identificadas a nivel de género, inclusive de familia. Porque representan hasta géneros que tampoco están descritos en la actualidad. Y nuestra estimación de ese reservorio de especies potenciales nuevas para la ciencia en nuestra colección asciende a un centenar. Y con base en eso yo pensaría que no sería una cifra ilógica pensar que Colombia podría tener unas 2.000 especies. En los cuerpos de agua continentales. Por aquí tenemos otra intervención en el chat de Otto Enrique Castillo. Dice, excelente y magnífica colección. Felicitaciones a todos los que han contribuido a su construcción y fortalecimiento. La pregunta es, ¿los ejemplares grandes de las canecas están en alcohol o en formol? ¿Han tenido pérdidas de ejemplares por evaporación de líquido preservante? Me parece que el sistema de colocación de ejemplares por números sucesivos, de acuerdo a la entrada en catálogo, ahorra mucho espacio. Algo que es limitante en muchas colecciones. Felicitaciones a mi estimado amigo y colega Carlos Donacimiento por la excelente ponencia y por su gestión como curador. Muchas gracias, Otto. No, todos los ejemplares que están albergados en líquido en la colección están exclusivamente en alcohol. Inclusive esas canecas que tenemos canecas de 200 litros están exclusivamente en alcohol. En el caso de las canecas utilizamos entonces una concentración ligeramente superior. O sea, utilizamos alcohol etílico al 75%. Y anualmente hacemos procesos de verificación utilizando para el caso de las canecas un alcoholímetro. Para el caso de los lotes en frasco, nosotros manejamos un tamaño mínimo en frasco no menor a 125 cc. Los frascos de tamaño inferior tienen tasas de evaporación superiores y corren el riesgo justamente de secarse en un tiempo muy corto. Entonces por esa razón, como nuestros tiempos de revisión de la colección se realizan anualmente, ese tamaño de frasco mínimo de 125 cc garantiza que los niveles de evaporación se mantengan en unos niveles controlables y simplemente entonces nosotros reemplazamos o sustituimos por completo el volumen de alcohol. No siendo el caso para los frascos de volúmenes superiores, de hasta 5 litros. Entonces en esos frascos simplemente amerita la reposición del alcohol evaporado. Pero en estos frascos de 100, dependiendo de la integridad, las condiciones que observemos en el líquido, o bien lo reemplazamos completamente o sustituimos el remanente evaporado. No recuerdo, creo que es... Ah, sí, en cuanto a la organización. Bueno, sí, quizá una de las formas más eficientes de organización, sobre todo cuando tienes que atender procesos de inventario, es muy fácilmente ubicable un frasco que falta, porque tú tienes una continuidad numérica de los frascos. Igualmente la organización de los frascos recién incorporados correspondiente a los lotes recientemente catalogados es mucho más sencilla, porque simplemente llena los espacios remanentes de la colección. Y eso nos permite también prever los tiempos de potencial colapso de la colección. Y ya nosotros tenemos determinado que nuestra vigencia para la colección tal cual los vagones que disponemos en el compactador es tan solo de tres años. En tres años ya nosotros alcanzamos la ocupación total de los compactadores que disponemos y ya meritan entonces... Ya eso está en conversaciones, ya se han manejado planes de contingencia alternativos, varias estrategias, varias opciones en paralelo, de cuál sería la potencial salida para atender ese eventual colapso por el crecimiento de las colecciones y ya se tienen varias soluciones planteadas. Entonces, sí, esa organización taxonómica, perdón, numérica facilita mucho la organización y el manejo mismo de la colección. La mayoría de las colecciones en Estados Unidos, en Brasil, que han adquirido justamente esa tradición estadounidense, ellos mantienen una organización de tipo taxonómico, pero eso implica unos desafíos enormes en el sentido de prever el crecimiento de los taxones, que los taxones están organizados, no obstante, que estén organizados filogenétricamente dentro de los taxones por familia, por género, están organizados alfabéticamente. Entonces, la descripción de una nueva especie que esté intercalada implica el reto, bueno, ya no podemos mover los ejemplares que ya están, hay que reubicarlo, entonces tienes la colección, en la colección dispersa las diferentes especies en diferentes lugares. Entonces, se pierde esa organización física de la colección y amerita un esfuerzo enorme de querer mantener esa organización de tipo taxonómico. Es decir, lo más cauto, y sobre todo, no contando con los espacios enormes que tienen las colecciones estadounidenses, prácticamente una colección estadounidense del tamaño de toda la sede de aquí de Villalegro, de todas las colecciones. Tan solo la colección ideológica de la dimensionía no tiene esas dimensiones. Estamos hablando de más de un millón de dotes catalogados. Eso es claro, ellos pueden manejarse de esa forma, también teniendo representación de una histifona global. O sea, no solamente de Estados Unidos, sino de todos los rincones del mundo. Es más eficiente, quizás, tenerla organizada de esa forma taxonómica, pero yo me he encontrado con que voy a buscar Tricomisteria, entonces tengo que irme a PIGIDI, a Tricomisteria, y entonces están en dos lugares distintos. Bueno, tenemos otras dos comentarios, preguntas en el chat. Uno de la profesora Luz Fernanda, de la Universidad de Antioquia, dice, felicitaciones, Carlos, excelente exposición. ¿Cómo debe proceder un curador cuando ha prestado lotes a otros curadores y estos no los retornan dentro de los tiempos acordados? Justamente ese proceso de auditoría de la Contraloría nos demandó construir un documento, un plan de mejora, que fue presentado entre nuestra auditoría interna. Entonces, ese plan de mejora incluye unas pautas, unos lineamientos justamente para dar solución a esos problemas y a esos hallazgos comunicados en el reporte de la auditoría. Y lo que, la estrategia entonces que implementamos para la repatriación de esos lotes en préstamos vencidos es enviar dos comunicaciones al investigador objeto del préstamo y en caso de que no obtengamos respuesta, entonces se sube la instancia. En el caso de que sea un profesor universitario, entonces se envía una comunicación de nuestro director de colecciones al decano de la facultad de no obtener respuesta, entonces ya es el director del instituto quien envía entonces una solicitud formal con el acompañamiento de la oficina jurídica del instituto al rector de la universidad para demandar la devolución de los implantes. Esa es la estrategia, esa es la implementación que se ha acordado, que se ha seguido. Afortunadamente no hemos tenido inconvenientes y no hemos tenido que escalar a esas instancias, pero esos son los lineamientos que se han conseguido para atender esa problemática. Por acá Sara Campos, felicitaciones por la charla. Una consulta, ¿tiene alguna guía de manejo de colecciones científicas o alguna referencia? ¿Cómo? ¿Tiene alguna guía de manejo de colecciones científicas o alguna referencia? Sí, existe un documento técnico publicado hace ya desde los 70, pero se mantiene vigente al presente por la Asociación Americana de Icteólogos y Herpetólogos. Claro, hay algunas cosas que se han modernizado, pero lo que se está haciendo es justamente la celebración de estos talleres. Y el Ministerio del Ambiente está preparando un documento sobre términos de referencia para la elaboración de los protocolos de manejo de las colecciones biológicas a nivel nacional, no solamente las colecciones ideológicas, sino las colecciones botánicas y zoológicas en general. En la construcción de ese documento, entonces hemos tenido una participación activa y la idea es que ese documento se socialice y eventualmente sea publicado por el Ministerio del Ambiente. Entonces allí se dictarían esas pautas mínimas para el manejo de una colección biológica. Sí, precisamente este ciclo de discusiones en ictiología sobre el tema de las colecciones biológicas atiende esa necesidad que hemos evidenciado de que entre todos nos compartamos las experiencias, las estrategias para que las colecciones sean administradas de una forma adecuada y que preserve pues este importante patrimonio. Otro tiene otro comentario, Otro Enrique Castillo dice, como expresó el doctor Francisco Provenzano, preocupa particularmente el estado actual de las colecciones ictiológicas venezolanas. Un problema grave es la pérdida de material por la evaporación del líquido preservante, etanol. No sé si sabría de algún mecanismo de índole internacional que nos permita acceder a este preservante. Sí, bueno, desafortunadamente la historia de las colecciones ictiológicas de Venezuela es una auténtica tragedia en el sentido de que junto con Brasil y Perú, Venezuela fue pionera justamente en la consolidación de colecciones ictiológicas y hoy por hoy incluso siguen ocupando el puesto de las colecciones ictiológicas más grandes en el continente. O sea, solo por mencionar el caso de la colección ictiológica de la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora en Guanare, que estaba a cargo originalmente del doctor Donald Tapphor y ahora maneja por el profesor Otto Castillo. Esa es una colección que cuenta con 46.000 lotes catalogados. O sea, nosotros escasamente hace poco superamos apenas la mitad del tamaño de esa colección. También están las colecciones de la Fundación Lasalle de Ciencias Naturales Caracas, que tiene un tamaño igualmente impresionante, o sea, un poco más de 35.000 lotes y que tiene la colección de peces marinos más importante de la costa norte del continente. La misma colección de peces del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela, cercana igualmente a los prácticamente 36.000 lotes y con lotes con representativas no solamente de Venezuela, sino de todos los continentes. O sea, porque el profesor Mago Lexia, que fue uno de los pioneros fundadores de la etiología en Venezuela, tenía una excelente relación con sus colegas internacionales y a través de justamente la figura de donaciones, de intercambio consolidó una representatividad de todos los linajes principales de peces en el mundo, desde mixinos, lampregas, hasta, no hay un celacanto, pero sí hay peces pulmonados, o sea, y peces de África, Eurasia, Oceanía, están allí representados, que con excepción de Brasil, ninguna otra colección del continente tiene peces fuera del ámbito sudamericano. Eso es una verdadera tragedia. Hace un par de años, Jan Hoover, del Museo de Historia Natural de París, especialista en peces anuales, en disciplinos antiformes, él contaba con unos recursos y justamente con conversaciones con Donald Tappert, se logró que se realizara una pequeña donación de, bueno, cientos de dólares, pero que en Venezuela sirven muchísimo justamente para comprar alcohol, frascos, incluso hasta bombillos, porque la colección no contaba con iluminación. Y creo yo que esos recursos, fue posible hacerlos llegar a la colección a través del profesor Santos Niño. No sé, en el presente, sé que Saulo Huma, a través de WWF Colombia, ha expuesto algunas alternativas de rescatar una parte de las colecciones que están en Venezuela, a través de una figura de préstamo temporal a las colecciones colombianas, albergarlas provisionalmente en vísperas de que, bueno, ocurra algún hilagro en Venezuela. O al menos que esos ejemplares, ese remanente, los ejemplares, permanezcan en adecuado cuidado en las colecciones colombianas. Habría que conversar sobre ello. O sea, soluciones podrían encontrarse, pero claro, entrar al colección de Colombia a Venezuela, eso es una sentencia prácticamente de, no sé, prisión indefinida en Venezuela. No se me ocurren soluciones. Habría que conversar, habría que diseñar unas buenas estrategias en ese sentido. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a retomar aquí una última pregunta del chat. Dice José Luis Poveda. Buenas tardes, doctor Carlos. Excelente presentación. Tengo una pregunta. ¿Usted conoce si el Instituto Alexander von Humboldt u otra entidad pública adelanta estudios o proyectos sobre ADN antiguo del material que reposa en la colección ictiológica? Bueno, sí se está tratando ADN antiguo, pero no de peces. Porque la particularidad que tienen los ejemplares preservados de peces es que se fija en formol. Y el formol afecta el acceso al material genético, al ADN. Entonces se ha realizado, claro, con muestras que se preservan en seco, pieles de mamíferos, de aves. Entonces allí sí es viable obtener muestras que sean, que puedan ser secuenciadas tras de las nuevas tecnologías de secuenciación. Potencialmente se podría abordar la opción de los elementos ultra conservados que siempre requieren la fragmentación de los trozos grandes de ADN en partículas mucho más pequeñas. Como ya el ADN ha sido previamente fragmentado por la exposición al formol, es potencialmente una vía de investigación en ese sentido, de tener acceso a la información genética de los especímenes con largas historias de preservación. Desde la fundación del Instituto, por fortuna, en los años 90 se previó y se concibió la creación de un banco de tejidos, que hoy en día es la colección de tejidos del Instituto Jumbo. Y entonces en ese sentido, a partir de mediados de los años 90, se tuvo entonces la precaución de siempre, acompañando la colecta de los empleares, tomar una muestra de los tejidos correspondientes. Entonces se tiene al menos acceso a la información genética de esos empleares que datan de mediados de los 90. Claro, los empleares anteriores, habría que evaluar la posibilidad de hacer secuenciación utilizando estas técnicas que son utilizadas, por ejemplo, para la secuenciación de los elementos ultraconservados. Muy bien, aquí hay un comentario que quizás sea importante para los compañeros venezolanos e inclusive pues nosotros también los colombianos. Dice Laura Rincón, que está trabajando ahorita en una colección de peces en Florida. Dice, algunos museos en el exterior hacen donaciones de materiales a través de la Sociedad de Preservación de Colecciones de Historia Natural. Se podría unir al ListServe y ahí se podría enviar un correo para saber quién tendría materiales disponibles. Bueno, si el profesor Carlos Nacimiento quiere hacer una última intervención. No, sí, bueno, esa solución que plantean es una alternativa que podría explorarse. Ellos cuentan incluso con una página de Facebook bastante activa. Entonces, profesor Otto Castillo podría justamente hacer la consulta a través de esa sociedad. Bueno, muchísimas gracias a todos por atender esta convocatoria. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por compartirnos sus experiencias del Instituto Alexander von Humboldt. Son bienvenidos todos cada mes, el último viernes de cada mes, para que sigamos hablando sobre las colecciones biológicas en este espacio que denominamos Discusiones en Ictiología, que es organizado por la Asociación de Ictiólogos y a la Asociación Colombiana de Ictiólogos, a Sictios y la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Saludos, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Gracias.